Mi nombre es Viana Muñoz Flores, nuestro México del futuro. Yo quiero que haya parques ecológicos. Quiero que todos los mexicanos se unan para que ya no haya vandalismo en las calles. Quiero que se respeten los derechos de los mexicanos. Quiero que las niñas, así como los adultos, hagamos un México.